Buenas tardes, estoy agradecido con Sirius Nurell por haberme cancelado la deuda que tenía con la casa de Infonavit. A pesar de que estaba toda desmantelada, ellos me echaron demasiado la mano y ya no voy a estar con ese pendiente. Por esa parte, estoy 100% agradecido de ellos. ¿Qué más les puedo decir? Mi respeto por los señores. Que tengan buenas tardes. Gracias.